En Eval Youth Perú estamos comprometidos con Eval4Action, ya que nuestra misión es promover la cultura de la evaluación en el país y contribuir a los trabajos a través de la inclusión de evaluadores jóvenes y emergentes, también llamados EJES, en las prácticas evaluativas, tanto a nivel nacional, local e internacional. Desde nuestra fundación en junio del 2020, hemos impulsado una serie de acciones con nuestros más de 40 voluntarios, tales como el fortalecimiento de capacidades de los EJES, a fin de que estos se constituyan en profesionales idóneos en la práctica evaluativa. A través de un curso MOOC, en Introducción al Monitoreo y Evaluación, el cual contó con la participación de más de 350 personas procedentes de Perú y Latinoamérica. Asimismo, hemos promovido espacios de discusión en eventos muy importantes, como lo ha sido la Semana de la Evaluación, organizado por CLEAR, y también la Semana de la Evidencia, realizada en el Perú. En estos espacios se desarrollaron aspectos en torno al uso de la evidencia para hacer mejores políticas públicas, así como el desarrollo de evaluaciones en tiempos de complejidad, contando con la participación de jóvenes evaluadores y seniors, promoviendo así el intercambio intergeneracional. Finalmente, nuestras alianzas estratégicas con entidades públicas y ONGs permiten que nuestro trabajo se extienda más allá de nuestro campo de acción, al poder influir en la práctica evaluativa de estas instituciones, para la mejora de las políticas públicas y contribuir así al desarrollo del país. Además, a través de nuestras redes sociales y nuestra página web, comunicamos mensajes que permitan generar una mayor conciencia sobre la importancia de la evaluación para la toma de decisiones. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Muchas gracias.